Bienvenidos al sorteo número 4178 de Dorado, mañana para hoy viernes 25 de marzo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursar virtual. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 1, 4, 4, 6, 14, 46. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para todo.